hola hola cómo están cómo las trata ese frío con ganas de hacer flores manos a la obra papel crepe un poco de piolín y un palito y pegamento escolar simplemente con eso vamos a hacer esta rosa vamos a iniciar tomando el papel crepe cortando un rectángulo que va a tener aproximadamente 9 centímetros de altura no perdón 10 tiene y vamos a hacer un pétalo que va a tener más o menos 6 centímetros de ancho miren con esta forma así de piquito cortamos todos los pétalos juntos porque este papel es muy muy finito y vamos a empezar a darle forma con la yema de los dedos podéis hacerlo tomando varios pétalos juntos como lo estamos haciendo nosotros en el vídeo simplemente tenés que tener mucho cuidado porque este papel es delicado y se rompe si el tamaño de los pétalos 10 centímetros de alto por 6 de ancho en la parte más ancha ahora lo que vamos a hacer es fruncir la base de nuestros pétalos y con pegamento escolar pegarla simplemente así para darle esta forma cóncava volvemos con la yema de los dedos a producir el papel y vas dejando sobre la mesa todos los pétalos esta flor tiene muchísimos pétalos lo que vamos a hacer es agrupar los vamos a hacer grupitos de 6 pétalos cuántos grupos 6 fíjate así poniendo uno sobre el otro los vas dejando sobre la mesa esta parte te va a resultar medio aburrida por lo cual vamos a adelantar el vídeo y hacerlo pasar bastante rápido para que no te quedes mirando cómo hacemos todos los pétalos pero simplemente así mira pegás un poco abajo estamos usando pegamento escolar porque viste que a veces usamos silicona caliente bueno esta vez necesitamos que este pegamento quede húmedo y nos sirva para seguir acomodando un pétalo sobre el otro si utilizáramos silicona perdón como son varios pétalos nos quedaría un pegote muy muy grande en la base y no es lo que queremos así que para este proyecto es importante que utilices pegamento escolar si tuvieras el pegamento en barrita sería mejor aún porque no queda tan tan grueso ni tan grumoso como el pegamento escolar ahí vamos por el pétalo número 6 ves como lo juntamos mira ponemos uno sobre el otro ahí tratando de que queden bien bien paralelos uno arriba del otro así de esta manera vas a hacer cinco grupitos una vez que los juntas te presionas la base para que se transformen en un solo pétalo son cinco hojitas que van a formar un solo pétalo mira uno dos tres cuatro seis le pusimos seis hojitas ahí con la uña también podemos darle un poquito de forma a nuestros pétalos y ya cuando vos no tengas listo lo vas a dejar sobre la mesa y vas a preparar el resto de los pétalos en total tenés que hacer cinco grupitos de seis pétalos tenés ganas manos a la obra ponete a recortar y a darle forma una vez que tenemos los cinco grupos de pétalos vamos a tomar un retazo de un papel de color para hacer el centro de la flor simplemente hicimos flecos y los enroscamos vas a tomar cada uno de los grupos de los pétalos y los vas a adherir a la base de este centro ahí pegamos el número uno vamos a poner pegamento y vas a pegar uno al lado del otro ahí va el segundo ya te vas dando cuenta la forma que está tomando esta flor esta flor es una flor similar a las que te enseñamos en los primeros vídeos donde recién enseñábamos a hacer flores en las cuales vos podés detenerte en la mitad del proceso y tener una flor lista o seguir trabajando y tener una flor más grande ahora te vamos a mostrar mira a medida que vamos pegando estos grupos de pétalos ya te vas dando cuenta cómo se va armando tu primera rosa ahí pegamos el número 5 es preciosa esta flor si quisieras ya podrías dejarla así acomodando los pétalos para que no se superpongan y mira qué preciosa con esta cantidad de pétalos todos pomposos bien aireados es realmente muy muy bonita para dejarla así si vos quisieras te repito ya tenés acá una flor número 1 pero te vamos a mostrar cómo darle una terminación diferente para que esta rosa tenga otro grupo de pétalos que abrace estos primeros que estuviste haciendo con un retacito de papel vamos a acomodar estos pétalos y los vamos a reforzar mira sin miedo con tu mano los vas a cerrar los vas a presionar y vas a dar unas vueltas con papel no te preocupes si queda medio desprolijo porque esta parte no se va a ver vamos a agregar otra capa de pétalos simplemente lo estás haciendo para reforzar tu flor y que no se desarme siempre hablamos de esto las flores tienen que poder ser manipuladas y que no se desarmen mira qué bonita quedó a mí me parece que estos flequitos del centro están muy largos por tal motivo los voy a recortar esto es una cuestión de gustos ahí está lo mismo con el color depende del ramo como quieras hacer va a ser el color que le pongas en el centro a tu flor qué opinas te gusta dejarla así bueno nosotros vamos a continuar ahora vamos a hacer la segunda hilera de pétalos esta vez los pétalos van a ser más grandes van a medir 8 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo vamos a hacer también una especie de moldura con los dedos fíjate que esta vez la pancita queda hacia arriba estoy utilizando la yema de los dedos pero para darle una forma cóncava ahí te vuelvo a mostrar mira junto a todos los pétalos y le doy esta formita tiene que ser una forma cóncava como si fuera una cuchara vamos a fruncir y no te preocupes mucho por esta forma si se desarma porque al final vamos a volver a modelar tus pétalos vas a superponer apenas uno o dos centímetros cuatro pétalos así como lo ves en el vídeo una vez que estén pegados que el pegamento esté seco vas a girar sobre el palito para rodear toda tu flor mira qué linda se está poniendo vamos a hacer lo mismo vas a acomodar los pétalos con una mano vas a hacer presión y con la otra vas a girar vos vas a ver que como tiene pegamento el papel se empieza a deshacer eso es lo ideal vas a ver que queda bien pegado al palito que estés utilizando como rama de la flor vamos a repetir lo mismo pero esta vez vas a utilizar seis pétalos pegando uno sobre otro super poniendo más o menos dos centímetros repetimos la misma acción pones la flor presionadas para pegar en la base de los pétalos y va girando con mucha delicadeza hasta lograr que gire por completo y que quede toda tu rosa cubierta con el excedente de pegamento vas a girar en la base y vas a ver que el papel se va formando como si fuera una pasta que va quedando totalmente adherida a este a esta rama o palito de brochet ahí quedó perfecta vas a dejar que esto se seque por un rato y para darle una terminación bien prolija y reforzar esta flor vamos a utilizar piolín o lana lo que tengas a mano puede ser también hilo de coser en este caso nosotros utilizamos el hilo de rústico que viene que se utiliza para en las roticerías vamos a girar ahí fíjate que es lo que estoy haciendo yo hago presión bastante presión porque quiero que esta parte de la flor quede perfecta bien prolija es muy importante porque se va a ver giras bien que quede algo bastante grueso y que vos sientas que todos los pétalos están bien abrazados por este cordón o violín fíjate que ya se formó esta parte gordita redonda ahí mira y te acerco para que veas cortamos el excedente de hilo y ahora lo único que nos queda es empezar a emprolijar los pétalos y darle la forma que a vos te guste con la yema de tus dedos vas a empezar a abrirlos esto es una cuestión de gustos si la rosa te queda más abierta te gusta más abierta o te gusta más cerrada siempre tienes que hacerlo con mucho cuidado porque este papel es delgado y se puede romper y no es lo que queremos si observas sobre la mesa hay otra flor que hicimos con anterioridad que está realizada con el mismo procedimiento la única diferencia además del color entre la flor que yo tengo en mis manos y la que está en la mesa es que la flor de la mesa no le pusimos centro fíjense que están simplemente los pétalos y en el medio no tiene nada de color ahora les voy a acercar esta para que ustedes puedan ver qué linda que queda y como detalle final les vamos a dar una recomendación cuando utilizamos papel blanco miren lo que es esta flor son preciosas la verdad es que son muy grandes para armar un florero quedan muy muy bien para armar algún arreglo grande cuando tenemos que presentar sobre una mesa fíjense este detalle que les voy a decir ahora cuando nosotros trabajamos con papel blanco para que las flores no se noten tan artificiales siempre hay que darles un toque de rusticidad o algo de color en este caso se nos ocurrió como el centro es color coral que el extremo de los pétalos tuviera un toque de color con un marcador escolar estamos simplemente rozando los pétalos ahora les vamos a mostrar cuando terminamos de hacerlo la diferencia es realmente notable si no tienes ganas de hacer esto uno por uno lo puedes hacer antes de armar la flor pero a nosotros nos resulta muy divertido sentarnos y mirar pétalo por pétalo y hacerlo ahora al final es entretenido verdad esto de dar los detalles finales de observar las flores lo repetimos siempre en cada uno de los vídeos es muy importante cuando vos terminas un proyecto estar realmente contento con el resultado si le falta algún detalle como en este caso nos pareció que quedaba muy artificial toda blanca es importante que no te quedes con las ganas hacelo proba intenta fíjate cuál es el material que vos tenés en tu casa con el que puedes trabajar o darle el toque que vos quieras por ejemplo si nosotros no tuviéramos ahora un fibrón esto lo podríamos estar haciendo con témperas o acuarelas o simplemente humedeciendo la punta en el extremo de los pétalos en un poco de café o té ahí vamos también le podemos dar ahí un poquito en el centro para que quede bien bien natural está quedando preciosa con estos tonos naranjas ahora te la muestro mira a ver allá afuera también podríamos qué opinas ves la diferencia con esos bordes y tos naranjas si es la primera vez que nos miras te contamos que somos inés y viviana y esto es happy hobby siempre les decimos que se animen que sean creativos que pueden hacer lo que quieran dejando volar su imaginación esperamos verte en el próximo tutorial suscríbete a nuestro canal es gratis te agradecemos por haberte quedado y por haber mirado este vídeo hasta el final de esa manera nos ayudas a seguir creando nuevos tutoriales nos vemos la próxima semana que tengas un lindo feriado bye bye